¡Vamos a grabar! Te tomo una fotito ¡Uy! ¡Mira para acá! ¡Mira para acá! ¡Sonriéel! Y ahora te tomo un contrapicado Aquí impresionantísimo Que se vea tu altura ¡Todo está ok! Por mucho miedo que tengas Lánzate largo para adelante y vas a disfrutar ¿Vale? ¡Vamos allá! ¡Cuerda desviada! ¡Todo listo! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Mónica! Te quedan dos cuentas atrás máximo ¿Vale? Te recomiendo saltar lo antes posible ¡Vamos allá! ¡Segunda cuenta atrás De tres posibles! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Mónica! De cabeza, ¿eh, Mónica? La última cuenta atrás ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Mónica! ¡Pero suéltate de la barra, hostia! ¡Voy! Es que no puedo saltar Mónica, no tienes que... Solamente con dejarte caer vale, ¿vale? Pero se te han acabado las cuentas atrás Pues suéltate ya ¡Pero suéltate, mujer! ¡Suéltate! De las dos, te tienes que soltar de las dos Mónica, 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 por favor Vas a generar un accidente si no te sueltas, ¿vale? Vas a generar un accidente Te puedes chocar contra... Hostia, pateando, ¿eh? Ha bajado pataleando la chica ¡Mónica! Vas a generar un accidente si no te sueltas, ¿vale? Vas a generar un accidente Te puedes chocar contra... Hostia, pateando, ¿eh? Ha bajado pataleando la chica ¡Mónicaaa! ¡Mónicaaa! Hostia, la... Hostia, la... Hostia, la... Gracias por ver el video.